En algún caso es un protocolo que lo que busca en definitiva es detectar indicios que podrían darse sobre este fenómeno y por lo tanto esos indicios pueden sustraerse, perdón, pueden cooptarse desde un ámbito tanto judicial o un ámbito sanitario, un ámbito educativo, es decir, son varios aspectos los que pueden hacer, también la necesidad de tener una información sistematizada, porque uno de los grandes factores que atañen a este fenómeno es precisamente esa no visibilización, ese ocultamiento, y además en un ámbito privado, muy privado en muchos casos, y también otro de los objetivos que tiene este protocolo de actuación es todo lo referente a movilización, a concienciación, formación, divulgación, en definitiva, hacer ver, no hay nada mejor para evitar efectos no deseados que visibilizarlos y ser conscientes de lo que acarrean esto. Desde el Gobierno de Navarra consideramos que no hay justificación alguna que permita argumentar los matrimonios forzados como una práctica extendida en algunos países y culturas, puesto que suponen una subordinación y una opresión vital de las mujeres y niñas que lo sufren, y son una manifestación más, otra más, de la violencia machista que aún hoy en día seguimos padeciendo. Son prácticas que suponen una amenaza para la vida y el futuro de las niñas y mujeres de todo el mundo. Prácticas, como digo, que les privan de su capacidad de decisión sobre sus vidas, también que interrumpen su educación, que las hacen más vulnerables a otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres, y sobre todo que impiden su plena participación en todas las esferas de la vida social.